¿Qué es el tema de retenciones? El tema de retenciones es complejo desde lo técnico pero también desde lo político. Claro está, digamos, la experiencia del 2008 con la implementación de las retenciones móviles, el recordado conflicto con parte del sector agropecuario, bueno, lo convierten en algo conflictivo. Pero me parece que lo primero que podríamos llegar a decir es que las retenciones o las mal llamadas retenciones en realidad son derechos de exportación y son no un mero impuesto sino un instrumento de política económica. Un instrumento que se utiliza con el objetivo de desacoplar lo que sucede con la cotización de los commodities en el mundo de la incidencia en los precios locales. Claramente depende de cada producto y la incidencia dentro de la generación de alimentos, distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, la carne que es un poco el eje central, la carne, aceites y demás que para su generación o producción se necesitan determinados insumos que cotizan en el exterior y se aumentan los precios internacionales. Bueno, eso se traslada a la presión local. Lo primero que hay que decir es que las retenciones son un instrumento de política económica y es una buena oportunidad este espacio para recordar que luego de aquel conflicto de 2008, en el 2009 se había creado el Fondo Federal Solidario, que una parte de lo que se recaudaba por retenciones el 30% de esa recaudación iba destinado a un fondo que se coparticipaba con las provincias y tenía una utilidad específica que eran obras de infraestructura o pequeñas obras de infraestructura en los distintos municipios. Entonces, es bueno volver a pensar esa utilización de lo que se recaudaba vía derechos de exportación y esa capacidad redistributiva, porque todos sabemos que esas pequeñas obras públicas, ya sea un bacheo, ya sea pintar veredas, o arreglar distintas cuestiones del alumbrado en cada uno de los pueblos, es generación de empleo. Y eso es lo que el poder económico realmente no quiere. No quiere discutir la redistribución de la riqueza. Cuando la mesa de enlace, vamos a concederles ese nombre integrada por la Federación Agraria, con Inagro, pero sobre todas las cosas, la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, lo que cuestionan es la distribución de la riqueza. No quieren que a los que más ganan, más rentabilidad tienen, y una rentabilidad que les viene dada por una propiedad natural que es la tierra. Entonces tendríamos que ponernos, tendríamos que ir hacia cierto origen y decir, ¿acaso la tierra no es un bien social? Por lo tanto, lo que se produce de la tierra tendría que distribuirse de manera más colectiva. Entonces tienen mucho más sentido esas retenciones que formaban parte de un fondo federal solidario que se distribuía en toda la Argentina. Es decir, en Terra del Fuego, o en Ushuaia, o en Río Grande, no hay soja, pero así todo recibía parte de esa recaudación para hacer algún determinado tipo de obra pública. Era una forma de redistribuir la riqueza. No digo que se tiene que implementar nuevamente ahora, pero es bueno pensar, poner un poco de contexto cuando escuchamos o al propio presidente Alberto Fernández decir que pueden llegar a subir las retenciones o no. Concretamente lo que está sucediendo ahora incluye en esta decisión del Gobierno Nacional de darle pelea a la inflación, a los formadores de precios. Yo soy de pensar que tanto productores como exportadores como los supermercados forman parte del mismo conglomerado de poder económico real. Ellos tratan de decirnos nosotros, los productores, no fijamos precio. Los exportadores dicen nosotros no incidimos en el precio final, las responsabilidades son de los supermercados. Uno lo termina escuchando a Funes de Rioja, el representante de la COPAR, es decir, los que ponen los productos en gondola. Y no, nosotros no tenemos nada que ver con la inflación. Nadie tiene nada que ver con la inflación. La responsabilidad siempre es del Gobierno Nacional de turno. Y la verdad que eso es una gran falacia. Son los actores que están detrás de esas cámaras, con nombre y apellido, los integrantes del poder económico real que juegan su pulseada. ¿Y qué pulseadas juegan? Y la pulseada de quedarse con la mayor tajada de rentabilidad posible. Cuando hablamos de controlar la inflación o de la puja distributiva, o cuando Cristina Fernández de Kirchner dice que se tiene que dar un alineamiento de precios, tarifas, salarios, está hablando de la puja distributiva y está hablando de darle pelea a ese poder concentrado económico que por estas horas se va a reunir con el Gobierno Nacional y va a hacer su planteo de siempre, bajar impuestos. ¿Por qué quieren una Argentina más productiva? ¿Por qué creen que la mayor producción va a derramar? Y volvemos a la teoría del derrame de los 90. Puede ser. Pero por sobre todas las cosas tenemos que saber que están disputando esa rentabilidad. No quieren que les quiten o no quieren perder rentabilidad. No es que no quieren perder dinero, no quieren perder parte de la rentabilidad que ya tienen. Pensemos que el sector agropecuario es uno de los que más facturó durante la pandemia. Al haber sido considerados una actividad esencial, siguieron produciendo, siguieron exportando. Por lo tanto lo que estamos hablando es de una puja de rentabilidad. Y miremos lo que pasa con la carne y con esto creo que podemos llegar a cerrar la idea. Cuando se habilita la exportación de carne de manera indiscriminada, aumenta el precio local. ¿Y por qué aumenta el precio local? Porque hay mayor producción que se va al exterior, se paga más, es verdad, son dólares que se necesitan. Los cortes que quedan acá en Argentina son los más desechables o algunos que no se consumen afuera, el asado. Pero ese precio internacional golpea en el precio de la carne y tenemos incrementos siderales del precio de la carne en 2020. Aún con la pandemia, aún con la baja de la demanda. Y miremos también el consumo de carne, cómo fue bajando en el último año, cómo fue bajando durante todo el macrismo, donde se liberó absolutamente el comercio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de retenciones? Hablamos de una puja de poder. Entre el sector o los sectores más concentrados de la economía, formadores de precios, frente, bueno, no queremos decir el gobierno nacional de turno, bueno, hablemos frente al conjunto de los y las argentinas. ¡Gracias!